¡Suscríbete al canal! 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 se acabó, ¿cómo nos van a matar? hostia, vaya a tirar como ha metido, chaval ¿pero por qué no lo matáis, tío? pero que estéis mancos yo estaba ciego, perdido me estaba disparando, ¿sabes? policía, tírate al suelo ya policía, tírate al suelo ya tengo un rem por aquí muy bien, la puerta esa eres todo un personaje correcto cojones vamos al infierno policía, tirad vuestras armas tirad vuestras armas voy a tirar una Stinger yo no me puedo alejar vale, muerto la madre que lo parió que mierda what the fuck no, la derriba está haciendo un piquito de la calzada ¿o qué? a ver, a ver, a ver eh, si no vale, no se acerquéis a fantasmas que mueren que matan venga, va, a ver soldado, ¿dónde está el silenciador de su arma? ¿qué silenciador? no lleva silenciador su arma joder, mira, este acaba de soltar una granada de la mano, tú socorro, pero salimos de atrás, cabrones ¿pero cómo os habéis matado? no, porque no he podido tirar para atrás, porque lo tenía pegado a Lector a mi espalda es que te quedas parado en la puerta, vamos hombre, estaba mirando antes de pasar, tío a ver, para ahí y mira, me he empezado a disparar y lo he podido camuflar que me vengo ¿dónde están? eh, ¿pero dónde están? dispara atrás ahí, a la derecha, a la derecha en la puerta de la derecha ahí y en la puerta de la derecha hay otro, eh, porque estaba disparando a la pared o... sí, yo he visto disparos en la pared a verano, ahí, ahí le veo ahí, ahí, ahí madre mía espera, espera, espera que me lo cargo ese, ese, ese ¿no lo ves a la izquierda? a la izquierda, a la izquierda estaba saliendo por la puerta, eh cada uno vemos me parece que cada uno lo vemos en una posición, algo así yo no veía a nadie a la izquierda, tío, te lo juro, eh